En medio de dolor e incertidumbre Hay algo más fuerte que nos une Es la esperanza de forjar hombres nuevos En la nueva comunidad Una mañana de sol comienza con la oración Señando la alianza de amor Confiando en la bondad que nuestra reina celestial Hoy nos va a regalar Levántate pronto y ayuda Inda y siempre estudia Hoy más que nunca somos MTN Y a nuestra fe que nunca nada la frene Son veinte años de un mejor Ecuador En comunidad servimos de corazón Hoy más que nunca somos MTN Y a nuestra fe que nunca nada la frene Son veinte años de un mejor Ecuador En comunidad servimos de corazón Hoy más que nunca somos MTN Y a nuestra fe que nunca nada la frene Son veinte años de un mejor Ecuador En comunidad servimos de corazón Hoy más que nunca somos MTN Son veinte años de un mejor Ecuador 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 ¡Gracias!